Amigos que nos acompañan por la pvc.com, mis votos de mucha paz. Nos daría de hablar correctamente vuestro pequeño idioma para poder expresar la grandiosidad del tema que debemos desarrollar en este tema. Antes de la imposibilidad de hacerlo correctamente, intentaré transmitir este contenido por intermedio de lenguaje extraordinario del amor, que está por encima de todas las lenguas e idiomas. Para que podamos presentar el nuevo contenido de la propia verdad, es necesario considerarnos que hay diferentes verdades. El nuestro tiempo estará dividido en dos módulos. El primero, que proseguirá por una hora y quince minutos. Haremos un intervalo de media hora y proseguiremos con PowerPoint, una hora y quince minutos finales. Como consecuencia, hay la verdad mía, aquella verdad que yo alcanzo, que está dentro de los límites étnicos, morales, intelectuales del ser que soy. La verdad es la verdad, y es la verdad que está por encima de todas las excorretaciones del ser pesante. Como podría decirse que aquí Jesús se refirió, que es la divinidad. Para que entendamos la verdad, sería justo nadarnos una pequeña historia de sabor oriental. Un rey tenía un hijo extraordinario, que era su heredero inmediato, y era muy amigo de un ministro suyo, el gran vizir, que también tenía un hijo derrotado, amigo, delicado. Y los dos jóvenes se quejerían mucho, eran muy amigos, muy fieles. Cuando se han muerto sus padres, el príncipe llamó a su amigo para que se hiciera su ministro. Por lo tanto, para que se transformara en su gran vizir. Antes de asumir la proposición administrativa, el príncipe le dijo, reúne todos los sabios del reino y de otros reinos para estudiar qué es la verdad. Cuál es la única verdad que encontraremos en toda parte del mundo y en cómo proporcionar la felicidad a los súbditos, a las personas que vengan a nuestro reino, a todos los seres. Y entonces, comenzó a gobernar su pueblo y el príncipe, ahora, con la seguridad de que su gran vizir, se cargaría de estudiar y estudiar para escribir al respeto de la verdad y de la felicidad. Y entonces, el príncipe, la verdad, aguardó por 20 años. Cuando entonces, el muchacho, ahora, un adulto de 40 años aproximadamente, se le acercó y le dijo, Aquí están, Señor, cuarenta volúmenes, que son las obras, resultado de nuestras investigaciones al respecto de la verdad, y a la vez la contestación para que se pueda encontrar la felicidad. Y al principio, ahora con muchos problemas, cobertando a un pueblo rebelde que tenía desafíos y dificultades, dijo a su gran decir, lamentablemente, no tengo tiempo para leer, para meditar, en cuarenta volúmenes de obras que resultan de una síntesis de la historia de la humanidad. Reúna otra vez los sabios, los más inteligentes de nuestro reino, y haga una síntesis que sea más factible, pero de ir con rapidez. Reúna otra vez, y se pasaron veinte años. Ahora los dos estaban con sesenta años. Cuando el gran decir se acercó y le dijo, mi rey, aquí están diez hombres. Son pocos. Para que usted pueda leerlos, entender que es la verdad, y al mismo tiempo, como propiciar la felicidad del pueblo, el rey cansado le contestó, es imposible. Estamos en guerra. No tengo tiempo para leer diez hombres. Mi mente está sobrecargada de preocupaciones. Reúna otra vez los sabios. Y entiendo hacer una síntesis, pero una síntesis que me permita solucionar los problemas con más sensación de la vida. Y ahora el gran decir, adulto en la tercera edad, reunió otra vez a los sabios del reino, a sus amigos, y debatieron por más de veinte años. Y cuando los dos eran ocho de veinte años, el gran decir, con mucha dificultad, se acercó de su rey, que también estaba muy cansado de la vida, y delante de una pregunta silenciosa, con una mirada triste, el gran decir dijo, Señor, la humanidad es suya. Esta es la verdad. Y para solucionar este problema y conquistar la felicidad, solo hay un medio, el conocimiento de Dios. Entonces, Dios, verdad, felicidad, son la trilogía que puede conquistar al ser humano una gran lista de seguridad para encontrar su propia preditud. Eso danos en un pie que es la verdad, una verdad de carácter universal, una verdad que esté en todos e incluso en nosotros, que pertenezca a nuestros planos. Porque la verdad de carácter universal, porque la verdad de carácter universal, porque la verdad de un momento, con seguridad, no es la verdad de otro momento. La felicidad de un instante, muchas veces es la tragedia del porvenir. La alegría de ahora, la alegría de ahora, la sonrisa, será posteriormente la tragedia, el desencanto, la amistad que iremos mantener en relación a las personas. Para podermos entender ese tragedias de la criatura humanas, hagamos con el Dr. Watson, el psicólogo, un viaje antroposocio psicológico de nuestra evolución. Para este notable académico, la primera emoción de la criatura humana fue el miedo. Cuando nosotros nos encontrábamos en la cueva, en el periodo primitivo del pitecanto a los queréticos, Súbitamente, descubrimos el miedo, como la manifestación de nuestra emotividad. Y en aquel entonces, cien mil años pasados ya, nosotros éramos solamente espíritu, éramos animales que comíamos, que dormíamos, que en la aplicamos el sexo, por el impulso de la libido reproductora. Pero, súbitamente, con los fenómenos sísmicos, con la agresividad de las fieras, con la agresividad de las otras tribus, vino el miedo, el miedo de la noche, el miedo del desconocido. Este miedo es la emoción primaria de nuestro proceso emotivo, y nos ha acompañado en toda la jornada emotiva, hasta el momento en que llegamos a la consciencia, a la razón, al discernimiento, y es la base de otras emociones que se vinculan al miedo. El peor, el horror, el pavor, el orgullo, son sentimientos que se derivan del miedo. ¿Y por qué eso ha sucedido? Porque en la historia de la evolución, nuestro psiquismo era más animal que razonable, aún éramos herederos de los fenómenos evidentemente animales. Eran seres bípedes, sin embargo, están articulados a los impulsos, solamente a los impulsos, porque aún no había ubicado el momento del razonamiento. Y fue este momento del miedo, un miedo inexplicable, porque las emociones no tienen lógica. Sónicamente ocurre aquello que los psicólogos dicen, una fragmentación de nuestra psiquis. La psiquis era animal. Y a partir de este momento hubo una fragmentación. Es decir, surgió el self y el ego. Es decir, aquello que somos y aquello que aparentamos. Todos nosotros desarrollamos un ego, que es resultado de la herencia animal. Y colocamos una máscara, una persona. Por eso decimos una personalidad. Esta persona es la máscara por internet de la cual ocultamos aquello que somos. Un gran psicólogo americano y teólogo, el Dr. Holmey, dice en un pequeño libro que yo no le diré que soy, porque si me digo, usted no me recibe. Y es verdad. Todos nosotros amamos al mito y a su herencia atápica, al misterio, al secreto, a la leyenda, a la parábola, porque oculta la verdad. Y si nosotros nos presentamos como somos, el otro tiene un choque. Y con este choque nos rechaza. Cuando por ejemplo comenzamos a amar, nos hacemos dulces, amables, gentiles. Teníamos de voz. Hay una luz sobre nuestra voz. Teníamos de hábitos. Es la máscara para conquistar. Y todos somos conquistados por la persona. Después de la convivencia, cae en la máscara y aparece el yo profundo, el cel. La palabra fue creada por el anotado neurólogo que se llama suízo, Carlos Gustavo Jung. La palabra en alemán, el idioma que hablaba en suízo, en suízo, era «Self», que es traducido al inglés «Self», 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 y otros», significa «Turismo». El propio ser. Entonces Jung dijo que eso sería un talque tipo, es decir, una marca. Porque para Jung, nosotros tenemos un origen trascendental. Y para explicar esa realidad, creó una psicología llamada la psicología profunda. Es una psicología casi espiritualista, porque nació en una familia luterana y su abuelo afirmaba que antes de quitar el sermón en la iglesia, él era pastor, su defunta mujer se sentaba en un sillón en la sala y le editaba el sermón que debería presentar en la iglesia al domingo. La familia de Jung era una familia mística, y él, por más que se alejara de la tradición del misticismo, matuvo en algunos momentos esa creencia en una realidad que no sabía explicar. Una vez le preguntaron, «¿Usted cree en Dios?», y él dio una respuesta embarazosa, «Yo no creo, yo sé». Es curioso, porque la mayoría de nosotros es constituida de aquellos que creen. Me permito abrir paréntesis. Yo estaba en un congreso internacional en Canadá y iba a ser traducido por un amigo muy querido, un brasileño, que vivía en Estados Unidos y era profesor universitario. Y había sido invitado para evitar el tema de las pruebas científicas de la modalidad de la alma. Era un congreso de parasicología y de psicología. Yo era el único invitado espiritista. Y estando allí en Montreal, comencé a intentar dialogar con un invitado doctor lo que yo iba a decir, posiblemente. Especialmente los autores, las testes, las teorías, para aquellos que quedaron bien informados y me facilitaron en el momento de la exposición. Pero en la hora en que yo miré al público, más de mil personas, parapsicólogos, ingenieros electrónicos, estudiosos de la psicobiofísica, yo digo, «Dios mío, qué coraje». ¿Cómo yo voy a editar una conferencia para esta gente? Todo esto me contaba del alma. Y en el momento en que me presentaron lo que fui con la palabra, el señor Divaldo, me levanté y cambié el tema, es decir, el inicio del tema. Porque yo había dicho que comenzaría con esas palabras de caldo. Y en el fin, yo comencé así. Yo no creo en la inmortalidad del alma. Él me miró y yo estaba con contigo. ¿Cómo que todo lo es? Si el tema son las pruebas científicas de la inmortalidad del alma. Yo, cuando lo he tranquilo y le abrí en portugués, bajito, ¡tac! ¡Bajito! Sé que yo no dan un poco. Porque tú estás a decir que no crees en la inmortalidad del alma. Y la gente se quedó sorprendida, acompañando esa discusión de dos locos. Él, yo, sorrilla, para dar la impresión que estaba todo bien. Y yo dije, daduzco. No daduzco. Y otra vez, yo no creo en la inmortalidad del alma. Él me miró, irado, y yo, ¡eh! Está diciendo que no crees en la inmortalidad del alma. Y entonces, el público se quedó, más sorprendida a uno. Y yo dije, no, no creo. Yo sé que la inmortalidad es la verdad. Porque quien cree hoy, mañana quizás no crea. Y ese que no creó hoy, posiblemente mañana creerá. Pero quien sabe, sabe. Si yo sé leer, el mío con autodólico, no voy leer, ya lo leí. Porque es instantáneo. Y entonces, lo más importante que creer es conocer, es ser, es saber. Y entonces, yo, repetido a Albert Einstein, que también dijera, yo sé. Dijo que él sabía. Eso equivale a decir, él sabía que hay en Dios. Y para poder estudiar nuestra comprensidad, todas las cuestiones psicológicas, él creó un lenguaje. Por años, estuve estudiando qué lenguaje y qué palabras adoptaría para su psicología analítica. Y descubrió, en el cristianismo primitivo, en los padres de la iglesia cristiana, en el siglo III, más o menos, una palabra, arquetipo. Es una palabra constituida de dos palabras, arquetipoio, del grego. Marcas, señales, antiguos. Porque nosotros somos herederos de nuestras experiencias ancestrales en este proceso antropológico de la evolución. Por lo tanto, con una visión materialista, Jung decía que nosotros tenemos un inconsciente colectivo. Y sabemos de todo lo que ha acontecido en la tierra. Porque estuvimos en este periodo de formas animales, de forma humana, de forma humana. Y ahora estamos con ovos virtuales. Tenemos una visión trascendental del mundo y del momento que sucede. Por ello, estas herencias constituyen arquetipos. individuó estos arquetipos, especialmente, self y ego. Por eso tenemos la palabra egoism, egocentrismo, egoísmo. El ego son realizaciones de nuestro instinto, que los griegos llamaban la persona, la máscara. Todos nosotros tenemos una máscara. Pero eso no es negativo. Porque ocultamos nuestras debilidades en la búsqueda de la verdad. Tendremos que hacer un viaje hacia adentro, distente de la persona, de la máscara, buscar el self. Como dijo Jesús, el reino de los cielos está dentro de vuestro, en vuestro corazón. Como contestan los espíritus a la cuestión 9.19 del libro de los espíritus. ¿Cuál es el método práctico más eficaz para ser feliz en este mundo y superar las malas inclinaciones? Y los espíritus contestaron. Un sabio de la antigüedad ya os dijo, conócete a ti mismo. Y San Agustín, a poco hablado, hace poco hablado, deformaba a sede como yo. Cuando yo estaba en la tierra, al acostarme, hacía un examen de conciencia. Procuraba ver lo que había hecho durante el día. Y cuando constataba equivocaciones, errores, cualesquiera problemas, al día siguiente me rehabilitaba. Y cuando estaba actuando correctamente, al día siguiente proseguía. Esta es la técnica de la búsqueda de la verdad. Que no está afuera, está dentro de nuestro. ¿Por qué? Porque Dios es una esencia divina que nos ha creado a su semejanza. Es decir que nosotros somos dioses con D minúscula. Y entendemos todo el poder, como dijo Jesús, de hacer aquello que Él hizo y mucho más. Si nosotros tuvieramos fe, dedicación, entrega. De esa manera, la búsqueda interior es muy importante. Superar la máscara y viajar hacia dentro. Tener el coraje de decir, yo soy imperfecto. Pero no de esa forma hipócrita que dice, no, yo soy inferior y tal. Y es soberbo, es agresivo, es egotista. Quiere todo para sí. Reconocer que tiene imperfecciones. Pero porque las tiene, la baraja, por superarlas. La definición de Kardec, Kardec, para mí es la más bella que conozco en el área de la filosofía. Él dijo que el verdadero espíritu no es aquel que es perfecto. Porque en la tierra no hay perfección. El único ser perfecto que aquí estuvo con nosotros fue Jesucristo. El verdadero espíritu es este que se esfuerza para ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy y luchar siempre en contra de sus malas inclinaciones. Esto es fantástico. Porque estaremos siempre con la visión de superarnos, de crecer. Porque a medida que crecemos nuestro campo intelecto moral se amplia. Y nuestra visión infinita se hace más grandiosa. Y entonces, este self, el ser que somos, y otra palabra, el espíritu que somos, tendrá que ser el ego. Y eso es un eje, self, ego. La criatura humana puede perfectamente identificarse con la obra de la literatura inglesa, El médico y el monstruo. Mr. Hyde y Dr. Cheggio. Es una obra de Stevenson, de un nombre extraordinario, que era un médico fantástico y es subitamente se hace un monstruo. Hay una doble personalidad de él. También hubo un momento en que otro grande escritor irlandés, Oscar Wilde, presentó una obra fantástica, El retrato de Dorian Gray. La historia de un muchacho que hizo un pacto con Mephistófeles para que no enverrecera nunca, y en contrapartida le regalaría el alma. Y Dorian permanece en una sociedad hipócrita, burguesa, de Inglaterra, y el libro es una crítica a la sociedad hipócrita. Y el tiene vicios, pasiones, es un criminal, y mantiene el rostro maravilloso de un hombre de 25 a 30 años. Se pasan los años, todos envejecen. Dorian, no. Y él propio se sorprende. Y un día se resuelve ir al sótano de su casa. Y allí estaba el retrato, que mataron a guardar el retrato que hicieron de él. Y cuando saca el pelo que le cubre, ve que en el retrato estaban todas las señales de su degradación moral. El retrato capitaba, asimilaba su estado moral. Era un anciano, era un ser corrompido, devastado. Y él tenía un choque tan grande que tenía un paro cardíaco y muere. Da un grito y muere. Y en este momento que muere, el retrato, la pintura, vuelve a la belleza del hombre de los 25 años. Y el ser se hace naciendo, dominado por sus vicios, es el ego. El ego está en nosotros para ser contornado, para ser identificado, para ser trabajado. El miedo, la primera experiencia emocional, es del ego, para preservar la vida. Y es gracias al ego que somos violentos. Atacamos con miedo de ser atacados. Matamos para que no nos mate. Entonces dijo el Dr. Watson, la segunda emoción es la ira. Por cualquier cosa nos tiramos. Estamos aquí muy bien. Y en la salida alguien nos pisa en el pie. Y pronto me se muere ciego. La ira. La ira es como una chispa. También es una emoción primaria. Porque es una emoción de defensa. Los psicólogos dicen que cuando algo nos sucede desagradable, nuestros riñones, las glándulas sublarenales, producen adrenalina. Y descalgo a esa adrenalina de la corriente sanguínea. Y nosotros iremos y avancemos para matar. La ira, por el miedo, es un fenómeno psicológico, la causa, fisiológico, el efecto. Y cuando vamos a atacar el organismo, el reno, la sangre, otra substancia, el cortisol. Entonces, relajamos. ¿Cuántas veces estamos girados? Y subimos, les dejaba llegar. Y la primera oportunidad me encargo de regreso. Es una descarga de una substancia calmadora. Entonces, dicen los psicólogos, tenemos este impulso de avanso y este impulso de retroceso. Porque la segunda emoción primaria es la ira. La ira es la madre del odio, del resentimiento, del rincor, de la venganza, de la envidia. Por lo tanto, es la matriz. Y la tercera emoción de la criatura humana. Y la evolución es el amor. Cuando la logra, la envidia, la cara del hijo, tenemos la futura madre besando a su hijito recién nacido. Esa manifestación animal irá a transformarse en este sentimiento de amor que comienza como amistad, solidaridad, fraternidad, dulzura, ternura, abnegación, sacrificio, donación de la vida, como hizo Jesús en ser los mártires y las vítimas de todos los holocaustos. Entonces, con estos tres sentimientos, el virtud, la ira y el amor, tenemos una criatura humana con sus percepciones y sus herencias atápicas, con sus arquetipos. Por ejemplo, ni un día estudiando estos arquetipos se detuvo a examinar. ¡Gracias! ¡Gracias!